Sí, buenas tardes familia, bienvenidos a Walt Disney World en Orlando, Florida Hoy vamos para Hollywood Studios a ver la sección de Star Wars Así que vamos para allá, me meto por aquí Tengo el pase oral y estoy lucido, esta sería la cuarta vez que voy en una semana Así que bueno, bueno familia, pendienta a los videos que voy a tomar, Dios me los bendiga